Si tú estás conmigo yo lo puedo todo Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Si tú estás conmigo yo lo puedo todo Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Yo lo tengo todo contigo no me falta Cuando estoy en tu presencia mi alma está anonadada Sentirte yo sé que mi carne no le agrada Pero mi espíritu se estremece cuando me abrazas con tus alas Tu espíritu divino es mi consolador Cuán incomparable conmigo tu gran amor Me cuidas en mi sandanza me llenas de bonanza Pronto volverás por mí no pierdo la esperanza Yo no pierdo la esperanza Para que bendecido me siento yo porque estar contigo Eso es lo mejor me haces volar, reír, llorar, cantar Lo que siento por ti no se puede ni explicar Tu amor con otro amor no se puede comparar Estar en tu presencia es súper especial Lo que siento por ti no se puede ni explicar Estar en tu presencia es súper especial Es súper especial Si tú estás conmigo yo lo puedo todo Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Todo lo puedo en ti Todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces No hay barreras ni límites Si tú estás conmigo no hay barreras ni límites Tú estás conmigo, tú estás conmigo Señor, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo Dios, en ti yo lo puedo todo, tú eres quien me da la fuerza, tú eres mi amigo Dios, gracias por llegar a mi vida Dios, gracias Señor. Tú estás conmigo, en ti yo lo puedo todo, Dios.